siempre invocando a nuestro Padre Dios que nos dé la serenidad que necesitamos al Señor de Banquita vamos a invocar que imponga sus manos en las personas que están sufriendo a causa de este virus están enfermas en sus casas u hospitales que pronto puedan recuperarse y que a nuestra familia Gabrielina el Señor siempre nos derrame sus bendiciones nos corteja a través de nuestro arcángel San Gabriel este mes estamos celebrando la fiesta de San Gabriel el mes de San Gabriel vamos a decir entonces Pañamaquíua, mano derecha Diosiaya, Dioschuri, Diosnuna Santo, Zutimpe y Natas Cacho bien, vamos a rezar juntos el Padre Nuestro la oración que Jesús nos ha enseñado digamos juntos el Padre Nuestro lo que es que leo También vamos a saludar a nuestra madre, la Virgen María, diciendo... Dios Iaya, Dios Churi, Dios Nuna Santos, Impi y Natas Cacho. Muy bien, muy bien, chicos. A ver... ¿Qué dice acá, chicos? ¿Qué querrá decir? ¿Qué querrá decir eso? Traten de guiarse a través de las imágenes que están observando. No sé si pueden visualizar bien. Hay personas que están realizando diferentes tareas, ¿no es cierto? Personas pescando, jugando, lavándose las manos, cocinando, haciendo deporte, estudiando, etcétera, etcétera. ¿Qué querrá decir? Imanimán, Micaí. A ver... A ver... Ya, ya, Claudia. Ahorita te considero, Claudia. No te preocupes. A ver... Muy bien, Grecia dice actividades. ¿Ya? Actividades. Bien. Ya, runa, runa, quiere decir, este, hombre, persona. ¿Qué quiere decir? A ver, jóvenes. Actividades. Actividades humanas. Actividades humanas. ¿Ya? Runa, Yanka y Ninguna. Todas las actividades que realiza el hombre en este mundo. Entonces, el propósito, ya, de la sesión es, primero, en esta parte, vamos a conocer las actividades humanas, a modo de glosario. ¿Ya? Y la segunda, la próxima sesión, trabajaremos, ya, empleando esas mismas actividades. ¿De acuerdo? Pero, a ver, este... Y después de observar, chicos, las actividades humanas, por ejemplo, acá estamos viendo. A ver, a ver, chicos, ¿qué están viendo acá? Se está lavando la cara. Ah, muy bien, se está lavando la cara. Ya. A ver, vamos a suponer que... A ver, esta señora que está lavando... Bueno, una chica, va a ser... Va a ser tu mamá. Ya saben cómo se dice mamá. ¿Cómo se dice mamá, chicos? ¿Se acuerdan? Eso, ¿no es cierto? Como en italiano, como en italiano. Mamá. ¿Ya? En quechua está mi mamá. Pero, este... Si digo mi mamá, será mamáí. ¿Verdad? Mamáí. Ahora, este... ¿Qué está... ¿Qué está haciendo? Se está lavando. ¿Ya? Lavando, este... Es... Lavar es machi. Machi. ¿Ya? Machi. Ahora, este... ¿Cómo se está? ¿Se está lavando qué parte del cuerpo? La cara, ¿no es cierto? Cara, en quechua es... Huya. Huya. ¿Ya? Huya. En este caso sería... A ver, este... Chicos. Ya, un ratito. Ahorita, Cori, te considero la lista. Ya, no se preocupen. No se preocupen. Bien. Ya, a ver, chicos. ¿Cómo sería la oración? ¿Cómo sería la oración? Vamos a... Si, no sé si logran ver. Ya. Si logran ver. Vamos a... Colocar... La oración. Ya, en esta manera. Y ustedes me dictan. Ya. A ver. Mi mamá... Se lava la cara. ¿Cómo sería la traducción? ¿Cómo sería la traducción? A ver. Vamos a construir para que nos guiemos en base a esta oración, chicos. Las demás... Las demás imágenes. Yo lo voy a hacer. Ya. Presten mucha atención. Mamá... Cara había sido... Huya. Pero cuando decimos... Ya, este... Su... Ya se pone este... Este sufijo. Ta. Ya. Eneta. Ahorita lo explicamos. Uyanta. ¿Cómo había sido verbo este? Lavar. Machi. ¿No es cierto? Machi. Así. Machi. Machi. Pero para conjugar hemos dicho que... Tenemos que suprimir la i. La i. ¿No es cierto? La y. Y... Colocamos el sufijo. Uyanta. Machi. 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 ¿Ya? Ahora, acá tenemos un sufijo. ¿No es cierto? Un sufijo. La i. ¿Ya? Porque lo vamos a traducir. Vamos a llevar esto. No pierdan de vista, chicos. Por favor. No pierdan de vista. ¿Ya? Acá lo vamos a traducir para que juntos equiparemos los sufijos, sobre todo, de dónde está saliendo, por ejemplo, la i. ¿De dónde sale la nta? ¿De dónde sale la... En este caso, la cum. ¿Ya? Mi mamá se lava la cara. Mi mamá se lava la cara o el rostro. Este mi es la i. Eso ya sabemos. ¿No es cierto? Por ejemplo, si yo digo mi perro sería alcoi. Mi casa sería wasi. ¿Cierto? Ya. Se lava la cara. Acá es como decir, chicos, como decir su cara. Pero, pues, utilizamos en este caso, pues, no decimos su cara. Normalmente no decimos la cara. ¿Ya? Entonces, esa... Esa la sería la nta. Vamos a colocarlo con azulito. ¿Ya? ¿Ya? Y ahora sí. Machi, ¿no es cierto? Es el verbo lavar. Lavar. ¿Ya? Y este sería... El cum sería la se. ¿De acuerdo, chicos? La se. Se lava. Se lava. ¿De acuerdo? Ya. A ver, si quiero utilizar otro verbo, por ejemplo. A ver, este... Se viste. Por ejemplo, se viste. Se viste sería achacum. Achacum. Porque se está poniendo la ropa. Pacha. Pacha es vestirse, ¿no? Achacum. ¿Ya? Se corta, por ejemplo. Se corta. Se cortó accidentemente la mano. ¿Ya? O el dedo se cortó. ¿Ya? Cortar es cuchuy. ¿Cómo sería? Se cortó. Cuchucum. ¿No es cierto? Cuchucum. Eso para la primera persona. ¿Ya? Vamos a ver los demás casos. Bien. A ver. En base a esto... En base a esto, chicos. Ahora sí, ya tenemos la estructura de nuestra oración. Ya. A ver. Vamos contigo este... Camila. Pintado. Pintado, Camila. Profe. Muy bien, Camila. Pensé que no estabas. Ya. Estabas atenta. A ver, Camila. Lee esta orazoncita. La primera orazoncita que hemos construido en base a la imagen. Ya, pero mamá y o llanta, ¿qué cusa? Cusa. Quiere decir, mi mamá se lava la cara. ¿No es cierto? Entonces, en la siguiente imagen, Camila, va a ocurrir algo parecido. En este caso, solamente, solamente va a cambiar, ¿qué cosa? El sujeto, porque en lugar de mamá va a ser esta persona que está lavándose. ¿Qué estás viendo en la imagen, Camila, primero? Indícame. A un chico bañado de su frente. Ya, un chico, bueno, se está lavando, vamos a suponer que se está lavando la cabeza, ¿ya? Se está lavando la cabeza, ¿ya? Y ese chico que está lavando la cabeza es tu hermano, tu hermano mayor, ¿ya? ¿Te acuerdas cómo se dice hermano de mujer a varón? Ay, no, profe. Ya, a ver, vamos un poquito más a repasar. Hermano de mujer a varón es Tura. ¿No es cierto? Tura. Y si yo quiero decir mi hermano, sería Turaí. ¿Ya? Ahora, si fuese varón, sería Huaykei. Porque hermano de varón a varón es Huaykei. ¿Ya? Huayke. ¿Ya? Y tu hermano varón tiene que decirte a ti Panay. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Y tu hermana, en este caso, tu hermana de milagros, ¿qué te va a decir? Ñañay. ¿No es cierto? Ñañay. Y en este caso, mi hermana menor será el menor de Zulka. Kuraj es mayor. ¿Ya? Kuraj es mayor. Acuérdate bien esa parte. Kuraj es mayor. Zulka es menor. Si yo digo, por ejemplo, si tu hermana tendrá que decirte a ti Zulkañáñay. ¿No es cierto? Porque te está diciendo hermana menor. ¿Y tú cómo tendrías que decirle a milagros, por ejemplo? ¿Cómo se dice mayor? Kuraj. ¿No es cierto? Kuraj. Ajá. Kuraj. Kuraj ñañay. Tenías que decirle kuraj ñañay. Mi hermana mayor. Y a tu hermano, como hemos dicho que hermano de mujer a varón había sido Tura, ¿no es cierto? Tura. ¿Cómo tendrías que decirle mi hermano mayor? Kuraj. ¿Tura? Kuraj. Claro, muy bien. Kuraj. Turaj. Kuraj. Turaj. Ahora, ¿qué está haciendo tu kuraj, Turajki? Si vale el término. Se está lavando, ¿no es cierto? Y lavarse, ¿qué cosa había sido? ¿Te acuerdas? A ver, acá arriba. Uyanta. Machiku. Machiku. Ya. Lavarse había sido mach. Lavar es machi. ¿No es cierto? Machi. ¿Ya? Ojo, chicos, en este caso, ya hemos dicho, cuando se trata de lavar, cuando se trata de lavar ropa, por ejemplo, es tachsay, ¿ya? Solo para el caso de la ropa, tachsay. Eso es aparte. Ya, este, lavarse la cara, lavar la olla, los platos, es machi. Machi. Entonces, en este caso es lavar machi, Camila. Entonces, aquí también va a entrar igualito, machi. ¿Ya? ¿Cómo se dice cabeza? ¿Ya? Cabeza es uma. Uma. ¿No es cierto? Por lo tanto, fíjate la estructura de esta oración bien, Camila. En lugar de decir mamai, tendrás que decir curahtura, ¿no es cierto? Mi hermano mayor. Ya. En lugar de decir huya, es cabeza. Cabeza es uma. ¿Ya? Y el machi con es igualito, porque se está lavando. Entonces, la oración siguiente es, mi hermano mayor se lava la cabeza. Y mainan kaman, Camila. Ya. ¿Cómo era? Hermano mayor, ¿cómo se dice? Curaj. Muy bien. Curaj. Curaj, ¿qué? Turay, algo así. Sí, sí, está bien, está bien. Muy bien, Camila. Curaj. Turay. Machi. A ver, el verbo, ¿cuál es el verbo en esta oración? El machi con, ¿no es cierto? El machi con, el verbo siempre va al final. Y el objeto va al medio. ¿Ya? En nuestra oración, mi hermano mayor sería sujeto, ¿ya? Y el objeto sería, el objeto sería, ¿qué cosa? Cabeza, ¿no es cierto? ¿Cómo se dice cabeza? Uma. Uma, ¿no es cierto? Uma, ¿ya? Acá, acá falta, acá, chicos, falta corregir. Ya, a mí se me ha escapado. En lugar de, ya, es, el de atá es eneta, ¿ya? Eneta. Entonces, Camila, esta i para nuestro sujeto no va a cambiar. Este, este sufijo eneta no va a cambiar para nuestro objeto. En este caso, tu objeto es uma, ¿no es cierto? ¿Ya? Y, como estamos hablando del verbo lavarse, esto se mantiene todo igualito. ¿No es cierto? ¿Ya? A ver, ahora sí, díctame, Camila. ¿Ya? 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 ¿Curaj? ¿Curaj? ¿Turaj? ¿Cusa, cusa? ¿Curaj? ¿Curaj? ¿Turaj? Hasta ahí está muy bien. ¿Turaj? Hasta ahí es tu sujeto. Ya, tu sujeto es curaj, turaj. Ahora viene el objeto. ¿Cuál es tu objeto? ¿Mi objeto? Sí, sí. ¿Se lava? ¿Se está lavando? No, no. El lavarse sería verbo. Ya, la acción que está realizando es el verbo, ¿no? Se está lavando. Lavarse es la versión más chico, ¿no es cierto? Ahora viene el objeto. ¿Qué parte del cuerpo se está lavando? La cabeza, profe. La cabeza, muy bien. Ahora, ¿cómo se dice cabeza? Acabamos de decirlo. ¡Uma! 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 Y ahora, ¿qué sufijo tengo que añadirle al objeto? ¡Uma! En lugar de huya, estás utilizando uma. ¡Uma! ¡N-T-A! ¡N-T-A! Entonces, por lo tanto, será umanta, ¿no es cierto? Umanta. Y ahora, ¿qué está haciendo? Se está lavando. ¿Cómo se dice se está lavando? Aquí está. Machiku. Cusa. Cusa. Machiku. Machiku. Recontra sencillo, Milagros, ¿verdad? Digo, Camila. Sí. Muy bien, Camila. Entonces, a ver. ¿Cuál es el sufijo? Indícame. ¿Cuál es el sufijo de tu sujeto? La i, ¿no es cierto? La i. Cusa. La i. ¿Ya? Y el sufijo del objeto, ¿cuál había sido? N-T-A. N-T-A. Muy bien. ¿Y el sufijo del verbo? Cun. Cun. Cusa. Muy bien. Muy bien, Camila. Cusa, cusa. Muy bien. Entonces, la oración sería en castellano. Mi hermano mayor se lava la cabeza. Mi hermano mayor se lava la cabeza. Esa es la parte de más. ¿Ya? Muy bien. Aña y Camila. A ver. Vayamos rápidamente con... A ver. A ver. Claudia, ¿puedes activar tu micrófono? Menéndez, Claudia. ¿Qué estás observando en la imagen? En esta imagen. Una lavada de manos. Ya, lavada de manos. Muy bien. En este caso, vamos a también utilizar la misma estructura de esta oración. ¿Ya? Turay umantamachikun. Quiere decir que... ¿Cómo se llama? El sufijo del objeto. Perdón, del sujeto. En este caso, no es su sujeto. En la oración anterior es kurakturay. ¿Ya? Ese es el sujeto. Y su sufijo correspondiente es la i. Eso no va a cambiar en la oración que vas a construir. Y el objeto es uma. Umanta, su cabeza. Este eneta, también se va a mantener. ¿Ya? Acuérdate bien. ¿Ya? Para el objeto. ¿Y cuál es el verbo? Lavarse. Machiku. Eso sí, se va a mantener todo. ¿Ya? Igualito. ¿Ya? Porque vamos a construir la oración en la misma estructura. Es decir, vamos a hablar de una persona. En este caso, la oración va a estar construida en temática. Tercera persona. ¿No es cierto? Ya. A ver. Vamos a suponer, Claudia, que el que se está lavando es... La mano es tu papá. ¿Ya? Por lo tanto, la oración sería... Mi papá se lava las manos. Y mainan, calman... A ver. ¿Cómo se dice papá? ¿Te acuerdas? Papá y... Papá y... Es taita. Es taita. Y mi papá sería taitai. Mano es maqui. Maqui. ¿Ya? Así. Así como está, será el maqui. ¿Ya? Entonces, fíjate antes de que prosigamos la estructura. ¿No es cierto? Fíjate, en la primera oración es igualito. Para el sujeto, mamai. ¿No es cierto? Es la i. Para el objeto, eneta. Y para ese... Y el verbo, pues, se mantiene igualito porque se trata de lavarse. ¿Ya? En los tres casos, se están lavando. ¿No es cierto? Aquí se está lavando la cara. Aquí se está lavando la cabeza. Y aquí se está lavando la mano. Ahora, ¿quién se está lavando? Papá. ¿No es cierto? A ver, Claudita, díctame. Taita. Taita. Cusa. Taita. Maquinkunata. Maquinkunata. Ah, muy bien. Maquinkunata. Muy bien, muy bien. Maquinkunata. ¿Ya? Muy bien. Maj. Mayakuy. Majchikun. Así. Majchikun. Vamos a utilizar nomás. No más. También se puede decir maillikun. ¿Ya? Maillikun. Pero normalmente se dice, se utiliza esta palabra. Majchikun. Es muy posible que, por ejemplo, en el quechua yacuchano, se utilice maillikun. Maillikun. ¿Ya? Por ejemplo, ellos dicen, en lugar de agua, dicen yaku. Algunas cositas varían. ¿Ya? Pero igual nos entendemos. Bien. A ver, este. ¿Cuál es? Tu sujeto es esto, Claudia. ¿No es cierto? Tu objeto es maqui. Y tu verbo es machiku. A ver, ¿cuál había sido el sufijo del sujeto? La y, ¿no es cierto? La y. Ya. A ver. A ver, chicos. Habíamos dicho que para el objeto era la eneta. Acá ya no hay eneta. Acá, ¿no es cierto? Se ha aumentado. Enekunata. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque está en plural. ¿Ya? Porque está en plural. ¿Ya? Dice las manos. No dice la mano. Las manos. Por esa variada. Y el sufijo del verbo es ya machiku. No es n, es i, es n. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, será. La oración será. ¿Ya? Este. De esta manera. Mi papá se lava las manos. Mi papá se lava las manos. ¿Ya? A ver. Otra vez aquí. Este. Ya. Ya, Coricita. Gracias por informarme. A ver. Vayamos contigo. Este Raúl. A los sillas, Raúl. Estamos allí. A los sillas, Raúl. Raúl. Profe. No. A ver. Vamos, Raúl. Este. Observaste la estructura de las anteriores oraciones, ¿verdad? En la primera, ¿qué está ocurriendo? Se está, se está lavando la cara. ¿No es cierto? Perdón, acá. La cara. ¿Quién? La mamá. Por eso dice, mamá y huyanta machico. Mi mamá se lava la cara. Ahora, en esta parte, se está lavando la cabeza. ¿No es cierto? O, este. Humanta machico. Ahora, este, en la tercera, se está lavando las manos. Taita ima kinkunata machico. ¿Ya? Ahora, en esta hora, en esta parte, va a ocurrir algo parecido, Raúl. ¿Qué estás observando en la imagen? ¿Qué ves en la imagen, Raúl? Que alguien se está lavando su pie. Ah, muy bien. Se está lavando los pies, ¿no? Se está lavando los pies. En este caso, este, quien se está lavando los pies va a ser tu hermano menor, ¿ya? Hermano menor. ¿Te acuerdas cómo se dice hermano de varón a varón? ¿Verdad? ¿Te acuerdas, Raúl? Manacho. ¿Nada? Se dice huayeque, ¿no es cierto? Mayor es curaf, menor es sulca. Por lo tanto, si yo digo, mi hermano menor será sulca huayeque, sulca huayeque, ¿ya? Ahora, ¿qué está haciendo tu hermano menor? Se está lavando los pies. Sulca huayeque. ¿Cómo será la oración? A ver. ¿Estamos allí, Raúl? ¿Estamos allí, Raúl? Ya, a ver, yo lo voy a terminar. A ver, Raúl, este, ya, tu internet, ya. A ver, yo lo voy a construir, ¿ya? Sulca huayeque, chakinta, chakinta, machi kum, machi kum. Mi hermano menor se lava los pies. O puede decir acá, si decimos los pies sería igualito acá, chakinkunata, ¿no es cierto? Igualito que esta oración, ¿ya? Chakinkunata. ¿Aquí qué estamos viendo? A ver, ¿aquí qué estamos viendo? A ver. Camila Oquendo, no, mejor, este, Eddie. Eddie Gabriel, encienda su micrófono, por favor. Eddie. A ver, ¿cómo anda el micrófono? ¿Funciona o no? Ya, no funciona. Ya. A ver, escríbelo en el chat. Ya, escríbelo, este, en el chat, eh, Eddie, en base a esta imagen, ¿ya? En este caso, va a ser la que se está lavando los dientes, cepillando los dientes, es tu hermana mayor. ¿Cómo se dice hermana de varón a mujer? Y lavarse, cepillarse, es igual machikun, ¿ya? Machi. ¿Cómo se dice diente? Kiru. Kiru. En base a esta, a esta estructura, ¿ya? A esta misma estructura, vas a realizar. Se dice mayor, se dice cura, ¿no es cierto? Menor, se dice sulca. Y ya sabes cómo se dice hermano de, hermana de varón a mujer. Es pana. ¿No es cierto? A ver, escríbelo eso, por favor, Eddie. Lograste escucharte bien, lograste escucharme bien, Eddie. A ver, indícame por el chat. Ya, ya, a ver si lograste escucharme. A ver, trata de construir una oracióncita en base a la imagen que has podido observar, ¿ya? ¿Ya? A ver, vamos a leer lo que han escrito sus compañeros. A ver. Ya, a ver, la conexión debe estar mal, Eddie. No te preocupes, entonces. A ver, vamos a, en otro, a ver si logras solucionar para la próxima. Ya, ya, para, a ver, María Elena dice, Muy bien, muy bien, María Elena. Sí, correcto. ¿Por qué dice mi hermana mayor se lava los dientes? ¿No es cierto? En este caso estoy utilizando hermana mayor de mujer a mujer. ¿Ya? Muy bien, muy bien, María Elena. De varón a mujer sería Pero igual vale la oración. Muy bien, muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí, ya, hasta aquí nuestra clase. Este, la próxima clase es muy posible que utilicemos, ya, este, actividades, este, muy parecidas, ya, con las, con imágenes parecidas, porque igual vamos a emplear actividades humanas la próxima clase. ¿Ya? Bien, a ver, ahora sí, chicos, hasta aquí nuestra clase. Que tengan un bonito resto del día. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Cuídense mucho. Tuparán, chiscama. Profe. Gracias. Chao, chicos. Chao, profe, cuídense. Chao, chicos, cuídense. Chao, profe, cuídense. Chao, chicos, chao. Un abrazo.